Esposa del Mimoso lo denuncia por violencia y hasta teme por su vida, así como lo están escuchando. Y es que a través de redes sociales, María Elena Delfín, a una esposa del Mimoso, se armó de valentía para denunciar públicamente que es víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante. María Elena aseguró que el patrimonio concebido en agosto del 2020 con el artista regional mexicano se volvió una completa pesadilla y hasta teme ahorita por su vida. Y todo esto Rebeldes lo dio a conocer en un video que ella subió a sus redes sociales, que lleva meses siendo violentada física y psicológicamente y emocionalmente también por el cantante o por su esposo aún, Luis Antonio López Flores, alias El Mimoso, y dice que recurre a ese medio porque ya hizo llamadas a las autoridades y pues nada más, no pasa nada. Hay dos carpetas de investigación abiertas, una desde agosto del 2023 y otra en diciembre del mismo año. Pero mis Rebeldes no le han hecho caso y María Elena pidió a las autoridades judiciales del país prestar atención a su caso, pues lo ha denunciado en dos oportunidades y no ha pasado absolutamente nada. Y lo dice así textualmente, si algo me sucede sería o es completamente responsabilidad de Luis Antonio Flores, alias El Mimoso y las autoridades de Monterrey. Obviamente todas estas denuncias, mis Rebeldes o estas declaraciones, fuertes declaraciones por parte de la, a una esposa todavía del Mimoso, pues han tenido ya repercusiones y mucha gente ya ha opinado sobre lo mismo. Y es que Rebeldes desde hacía mucho tiempo ya decían, ¿verdad? Decían las malas lenguas que el Mimoso pues había caído en estos problemas del alcohol y también se había vuelto un poquito violento, cosa que pues no, no hemos confirmado. Más que su esposa lo dice ahora en este comunicado, dice tener mucho miedo tanto que teme por su vida y que ojalá y las autoridades presten atención antes de que pasen las cosas a mayores, porque como bien sabemos, luego las autoridades actúan. Muerto el niño, se cierra el pozo, ¿verdad? Entonces esperemos que pongan atención ahí y pues por el momento el Mimoso no ha salido a dar ninguna declaración. Obviamente la estaremos esperando y si se da, también se las daremos a conocer aquí con nosotros. Déjame todos y cada uno de tus comentarios. Yo te mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios ustedes me lo permite, nos vemos en otro video más. Chao.